¿Está la señora Nefes Kaleli? ¿Y por qué la buscan? Intento de asesinato de Vedat Sayah. Hoy a las seis. Esto no es necesario. Suéltela, no interfiera, señor. Déjala ir. No se quedará así. Juro que lo vamos a resolver. El destino se interpone entre ellos una vez más. Le dije que si tocaba lo que no le pertenecía, se iba a arrepentir por el resto de su vida. ¡Nunca te dejaré sola, Nefes! Lo sé. Fugitiva. Segunda temporada por ATV.